Las horas de la tarde a las 19 horas y a las 20 horas que fue el segundo llamado de la asamblea se llevó una asamblea la verdad que bastante emocionante, la verdad que fue un grato momento el vivido anoche por todas las personas que asistieron que fue un gran marco a presenciar la asamblea del Facha Vasco del Club, se formalizó la nueva comisión directiva del Facha Vasco del Club la cual voy a presidir yo, mi persona también dejame agradecer a las autoridades salientes Javier Sala y todo el equipo de trabajo que llevo a cabo, a mi persona también lo acompaña Mauricio Raúl Quiroga, Vilma Joabledo, Sergio Godoy, Vilmita Joabledo, bueno una lista amplia la verdad que por ahí si lo nombro todo me olvido de alguno pero bueno la verdad que muy agradecidos a todos por la confianza y haber estado presente en la asamblea del Facha Vasco del Club presidir a un club tan importante como el Facha Vasco del Club creo que es nuestro primer club a nivel a nivel provincial y a nivel departamental que nos representa a nivel nacional en el básquet profesional así que bueno, como vos decís, la verdad que el Facha Vasco del Club siempre tiene un reto más vamos a ir siempre luchando por lo más importante que es el semillero del club la verdad que la parte social del club es quien hoy nos da la fuerza para hacer todo lo que hacemos y bueno, luchar por tanto sueño como es nuestro propio estadio, culminar de la mejor manera la participación de una nueva liga argentina la participación de nuestras formativas a nivel local, la verdad que cada vez que nos ponemos a pensar todos los retos que tenemos para el Facha Vasco del Club se nos eriza la piel y bueno, nos da el combustible para trabajar y llevar adelante este reto tan grande ¡Suscríbete al canal!